Los amortiguadores son los responsables de mantener el contacto del neumático con la carretera en todo momento, pero además son elementos de desgaste que conviene cambiar cada 50.000 kilómetros. Salva está pasando detrás de mí con un vehículo con los amortiguadores totalmente gastados. No sé si se nota el efecto que tienen sobre el comportamiento del vehículo, pero ahora lo vamos a ver en más detalle. Salva, de manera un poco tosca, cómo podemos darnos cuenta de que los amortiguadores de nuestro coche han llegado de sobra al final de su vida útil. Pues fíjate Vicente, aquí tenemos dos casos claros. Este vehículo con amortiguadores nuevos, yo me apoyo en él y simplemente hace un rebote. Ahora fíjate aquí. Esto, evidentemente, hablamos de las indicaciones de la vieja escuela, aunque para nosotros siempre le pedimos a la gente que mejor vaya a un concesionario, vaya a un taller, para que con una máquina de diagnóstico le digan cuál es el estado real de sus amortiguadores. Bueno, ahora vamos a verlo un poco más de cerca, volviendo a pasar por los sitios donde has pasado antes, ¿verdad? Eso es, eso es, porque aquí no deja de ser un juego, aquí simplemente la anécdota, pero evidentemente este vehículo con estos amortiguadores tiene un comportamiento bastante más impredecible y sobre todo más peligroso que este vehículo. Bueno, aparte de ver la diferencia, ahora habéis visto claramente cómo se comporta un vehículo con los amortiguadores gastados, tener en cuenta lo más importante que es la misión del amortiguador es mantener la rueda pegada al suelo y esto provoca pues que la frenada se alargue mucho, las curvas sean inestables, aparte de ser incómodo, entonces por eso os pido siempre que tengáis muy en cuenta el estado de vuestros amortiguadores. Acabas de ver como el ESP es lo único que ha salvado a este coche de poder sufrir un grave accidente, así que ya sabes, si quieres que las ruedas de tu coche vayan pegadas al suelo, cada 60.000 kilómetros amortiguadores nuevos.